La mentira, una vulgaria estúpida mentira Y yo que me creí en tu destino No fui sino uno más en tu camino Bueno, estamos de regreso con Hernaldo Zúñiga Ya les había avisado que iba a estar aquí con nosotros Lo cual me da mucho gusto Porque me encanta cantar contigo, gran conversador Hombre culto, gran cantautor Y ustedes no cantan mal las rancheras Pues es que estábamos felices de andar promoviendo Con mucho entusiasmo Hace bastante tiempo y me percato Ahora un proyecto nuevo no me generaba Como esta especie de alegría Cuando llevas tantos años en la música Como en mi caso Vas perdiendo un poquito de espuma Ese champán empieza a tener menos espuma A la hora de cometer tareas de promoción Y eso Sin embargo, en este caso He vuelto a la adolescencia Agarralo con unas ganas Con muchas ganas Con muchas ganas, mucho entusiasmo Estoy muy ilusionado Pero ese que es un CD y un DVD Es más un DVD Es el hermano mayor, digamos Y el hermano chiquitito es el CD De hecho no iba a salir con CD Pero como la tendencia hoy Son ambos formatos Decidimos en el último minuto Incluir el CD Que no es otra cosa que la reproducción del DVD Nada más que Claro, nada más para oírlo En el coche o donde sea Y con menos canciones Tiene 16 canciones y el DVD 22 Ándale, mira Pero fue un trabajo de mil y pico de horas de estudios Estuve un año y medio en estudios Pero lo grabaste en donde? En un teatro Contratamos un teatro de Interlomas Aquí en el poniente de la ciudad Se hizo una trivia en mi página web Entraban 250 fans Porque inutilizamos el teatro Usamos mucha cámara Grúas, dobles Todo el cuento este Y aquello que salió mal Que salieron cuatro o cinco canciones Por una razón u otra Las repetimos una vez que terminó el concierto Entonces le dijimos a la gente Que llevaba muchas horas La verdad sentados ahí Si querían quedarse a A oír unas canciones nuevas Otra versión, digamos La gente se quedó Y a partir de ahí pues Empecé a verlo Y me di cuenta La cantidad de problemas Y errores que tenía La grabación Creo que bueno que se dio cuenta ahí No? No bueno A tiempo Y eso pues estuvimos decidiendo Si merecía la pena Trabajar la postproducción O hacer otro intento más adelante Yo había hecho dos intentos de DVDs antes Y los había tirado al basurero Es que sabes que cuando es en vivo Siempre tiene errores De ruido, de audio Mucha bronca Mucho, mucho, mucho problema Y todo el mundo decía No, si es un álbum Si es un DVD en vivo Déjalo así No pasa nada Pero pues No, no Tú eres perfeccionista Más que todo Me gusta la integridad Que esté todo integrado Que esté todo en su lugar Si No es que esté en su lugar De forma excelente Sino que simplemente Ocupa el lugar Que le corresponde Entonces Si un bajo Con una batería Están desfasados No, pues no Pues Sí Hay que Y hoy digitalmente Los puedes Los puedes Alinear Alinear Luego Hay ruido digital Visual Entonces Rayitas aquí No, nadie lo nota Pues yo lo noto Entonces vamos a limpiar eso Entonces son horas y horas de trabajo Y de estudio Carísimo ¿Por qué ahora los estudios son carísimos? Pues fue un DVD que iba a costar 10 y costó 80 Carísimo Sí Salió Es un DVD muy muy caro Y además absorvedor de recursos humanos Muchos Claro Y también tiene un gran cementerio Dice Me quedó mucha gente En el despaparre Este Sí se quedó Generó mucho desgaste De hecho mi manager de muchos años se quedó ahí también Ah, sí No me digas Sí Porque Estas son sinergias de desgaste Ajá Y casi tiene algo de heroico Ajá Sin embargo hubo personas que se comprometieron Y que estuvieron hasta el final Y que estuvieron el día uno al último Ahí, 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 ahí Sí, contigo Y esa Ese fuego y esa pasión No todo el mundo la tiene No Entonces sí se me quedó mucha gente Mira Desde incluso gente del equipo de producción Que empezaron con unos entusiasmos brutales Y bueno Se fueron bajando Bajando Sí Hasta que como velitas se derritieron Y se quedaron fuera Qué lástima Pero el resultado Mereció mucho la pena El resultado es muy bueno Sí Qué bien Sí Oye, ¿y por qué Mercurio? El día que lo grabé Una amiga aficionada a la astrología Me dijo que era el peor día que podía escoger ¿Ah, sí? De mi año ¿Cómo? No, qué bárbaro Me asustó ¿Por qué? Qué aliciente Porque soy Géminis Y Géminis lo rige el planeta Mercurio Según los astrólogos Y entonces Digo, como no soy creyente Respeto la disciplina Y la verdad sí tiene cosas que dices Sí, que sí No, oye, esto sí Tiene algo Algo ahí Ahí de verdad Pero no me puedo yo Rectorizar mi vida en función de los astros No, no Mucho menos Entonces hice el DVD Y se lo Se lo dedicaste a Mercurio Dije yo, mira En vez de andar Corgiéndome los sesos ¿Qué le voy a poner? Que siempre es una látex Lo que menos me gusta de los álbumes Es el nombre El nombre Dije, solito cayó Mercurio Y se llama Mercurio Además era el dios de los mensajes De la comunicación Sí, además es tu regente Si eres Géminis Y además, bueno Si ya nos ponemos en plan astrológico Eres Géminis Fíjate Soy un Géminis Inquietísimo Sí, un poco Soy un Géminis con algunas características De otros signos Sí Y a pesar que tengo También el Géminis También el Géminis Entonces supuestamente Por ejemplo, yo soy muy estable en mis amores Sí Y el Géminis normalmente no lo es No, no es estable Hay cosas Tendrás la luna en Virgo A lo mejor por ser tan exhalado Ah, ¿tú sabes de eso? Sí, un poco Ah, bueno Muy chupo Creo que me dijeron que por mi luna Tienes toda la razón Por mi luna En Virgo a lo mejor Es más estable Estable Más aterrizado Sí, he sido muy enamoradizo Pero siempre con la misma chavala Es decir, era noviero Pero pues con una misma novia Ajá Y terminamos con la misma chavala Y terminamos con esa Y empezamos con esa Y empezamos con otra Y no varias a la vez Exacto, que es muy geminiano Eso según la dice Muy geminiano, claro Tienen tres o cuatro Porque quieren la rubia La morena La pelirroja Exacto Y siempre están pensando Que el pasto está más verde Del otro lado Qué barba Qué peligroso eso Qué peligroso Y te vas del otro lado Y resulta que no Que soy igual que acá Que siempre no En fin Sí, en ese sentido Sí, he logrado como generar Una cuota de mi mundo De manera estable Que contradice todos esos cargos Y además tienes una familia muy estable Y de muchos años Con sus estornudos Bueno Y sus resfriados Como en todo, ¿no? Sí, pero sí Pero digo, tantos años Estable Vamos a cumplir veinticuatro años No me digas De casados Sí Parece mentira Sí, no es Y estoy cumpliendo treinta y dos De carrera Fíjate, ¿qué número de disco es? Este es el doce Mira Este es el número doce Oye, y estábamos platicando Hace un rato Que sí veniste a la OTI En algún momento Cuando empecé mi carrera De hecho, me vine con un chaperón Vine con un tío Hermano de mi padre A cuidarme ¿Ah, sí? A la OTI Yo tenía, pues yo tendría entonces Dieciocho Diecisiete años Sí, claro Traje un tema anti-festival Total Era un tema basado en la novela de entonces Que era muy de muestro Los adolescentes Que se llamaba Juan Salvador Gaviota Y hice una canción totalmente retorcida Imposible para un festival Y sin embargo fue Se quedó como entre los cinco lugares Fíjate que no me acuerdo No No me acuerdo porque era una canción realmente complicada Complicada incluso para los músicos Obviamente era un compositor entonces muy maduro Estaba empezando a aprender este oficio Y cuando eso ocurre tú intentas meter todo Todo lo que sabes Y lo que no Lo metes todo junto Y creo que ese fue el caso de Gaviota se llamaba la canción Y así fue como conocí México Conocí Acapulco Y luego me quedé Hubo una cosa muy afortunada En el vuelo al DF Me encontré con una chica joven Un poco mayor que yo Muy poco Un año o dos Me dijo Me gustó mucho lo que hiciste Me encantó tu trabajo Me gustó Y cuando te vas a En ese entonces vivía en Chile Cuando te vas Pues cuando te vas a regreso Le dije pues mañana duermo una noche aquí No, no, no Yo no puedo permitir eso Que te vas a ir del DF Sin conocer el DF Pues es que tengo clases En la universidad Entonces Estaba empezando yo Los estudios universitarios Y gracias a ella Yo me quedé tres días En el DF Y fue en Michicerone local Me llevó al Museo de Antropología Sí Y conociste el DF Conocí el DF Entonces Vamos a un corte comercial Regresamos con Hernando Zúñiga Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Bueno estamos de regreso Con Hernando Zúñiga Acordándonos de todos los festivales De la época Que eran importantes Sí Estaba el de Chile El Benidorm El Este Benevisión No, ¿Cómo se llamaba? Eurovisión Eurovisión Y había uno en Brasil también Muy importante En el Canecao Muy importante Y bueno llegó Bueno, era el festival de la canción latina Ese Era el festival de la canción latina Que rotaba, ¿no? Sí Y Augusto Marzagao Que era el director Ah, claro Se lo trajo a México Bueno, Raúl Se lo dio a Raúl Velasco Raúl Velasco Se lo trajo a México El primer año fue el festival de la canción latina Y luego lo hicieron el OTI Ah, o sea Este festival se convierte en la OTI Se convierte en la OTI Ah, ya Así fue Bueno, sí se ha gustado Marzagao Sí Sí Sí, sí Sí, por supuesto Él era el que hacía el festival latina en Brasil Es que hay ese festival que hizo en Río En el En el Canecao En el Canecao Llevó Serrat Cantó Penélope Ah, claro Penélope Primero cantó en catalán Que lo regañaron y lo Y después hizo Penélope en español Claro Que era una canción que hacía a gusto Algro, la melodía, la música Y él le hizo el texto Que es una de las canciones bellas de Y además Se quedó para siempre Y para siempre Es que lo que estábamos hablando Porque a lo mejor los oyentes Y ahora porque Era la bondad que tenían los festivales Y cómo muchos de esos se perdieron Justamente por no haber sabido generar hits Es decir, algo falló Probablemente Los criterios artísticos De generar obra Que además de ser buena Que fuera conocida Que fuera querida Por sus respectivos países Tuvieran un aliento De permanencia Un aliento popular Para que Como hacen los italianos Con Sanremo O sigue Yo creo que también Ese karma Porque son pocos Los festivales Que realmente Como es el que gana Sigue a la vanguardia O sigue adelante Con un éxito Porque realmente Los reyes sin corona Son los que hacen Una carrera importante Y son pocos Los que realmente Ganan esos festivales Que le dan continuidad Y que siguen Y son exitosos Es el caso de Sanremo Sanremo sí es un festival Que por ejemplo El disco Que se edita Cada febrero o marzo Vende miles y miles De copias Van figuras Al festival Generaron una cosa Muy 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 buena Y es un festival Paralelo De nuevos talentos Porque claro No sé Un lucho dala Pues dice Oye yo no me la voy a jugar Con un cuate Que no tenía Que tiene su primer disco Claro Pero de ese nuevo talento Salió Laura Opazzini Ero Ramazzotti Sí, claro Grañani Tiziano Ferro Y las grandes figuras Van al festival Al festival Para darle también brillo Y que todo el mundo Este pendiente Nosotros necesitamos Urgente Algo así Porque el autor Joven No tiene Muy poca Muy poca oportunidad No tiene a dónde No tiene a dónde Pues había dicho El hijo de Raúl Velasco Arturo Velasco Que iba a revivir El lote Sí A ver si es cierto A ver No sabemos Oye Hernando Pero cuéntanos Dónde te vas a presentar Porque contigo Se platicamos Y entre nos olvidamos Bueno comentábamos Este es mi primer DVD Es un resumen De 30 años De carrera musical Son 22 canciones Está dotado De excelencia Es un DVD Verdaderamente Me siento Pues muy muy orgulloso Muy contento De haberlo podido parir Como salió Y iniciamos Una gira Nacional Luego nos vamos A Sudamérica Y Centroamérica Pero arrancamos Con el DF Y terminamos En el DF Arrancamos En el Plaza Condesa Sí ¿Eso cuándo va a ser El Plaza Condesa? El 15 de marzo Y hacemos provincia Y terminamos En el auditorio En diciembre Como cierre De De Esa gira 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 Habremos estado En Sudamérica Hay dos países Y luego Centroamérica Prácticamente Lo vamos a hacer todos Algo de Estados Unidos Así que tengo un año Donde fundamentalmente Los conciertos Es movilizar A Mercurio Que además viene A suplir Enorme carencia Chicos Que es que Un día Le hacen a este álbum Esta necesidad A este bebé Un hermano mío Que se dedica Mucho tiempo A mis cosas Gracias a Dios Porque yo no le doy No O sea No estoy viendo Noticias Ni googleo Ni veo mi página Él sí Él se dedica Y me dijo Yo te voy a pedir Por favor Que pongas tu nombrito Pedido en Google Y luego hablamos Entonces lo hice Y la verdad Quedé conmovido Y horrorizado Al mismo tiempo Porque todo lo que se veía En mí En imágenes Eran cuando Pues aprendí a gatear ¿Me entiendes? Un crío Cantando como loco A los 17 años Mucho de archivo De programas viejos En blanco y negro Incluso de televisión Todo lleno de granos O Con el celular Que lo cuelgan en la red Y por lo que sea Logro un montón de hits Entonces estaba en los primeros lugares Y me dice Sabes que te urge Tener un DVD Y me dice una cosa tremenda Que eso fue lo que de verdad Me hizo el paso ¿Qué pasa? Si tú te mueres Que estás en edad de merecer Ahora mismo Sí Ataque cardíaco Avionazo Sí Lo que sea Imagínate Tu legado visual Tú vas a dejar No sé cuántas canciones Muy buenos discos Muchos estándares Buenos clásicos Tanto en tu voz Pero no tienes un DVD Un CD Pero No va a haber forma De ver eso Exacto Dije no Tienes toda la razón Hay que hacerlo Me voy Y así fue como arrancó Este CD Claro Y ahora ese testimonio Estamos muy Muy empeñados Porque además El mundo de hoy Es un mundo audiovisual De llevarlo a todas Las plataformas posibles Estamos haciendo Un muy buen diseño De promoción digital De nuevas tecnologías Redes sociales Todo esto Que he descuidado mucho También esas áreas Y así es que Me espera este año Y quise pues Estarlo inaugurando Con gente como ustedes Que han estado Conmigo Prácticamente Desde inicios En México Apoyando esto Porque de alguna forma Esto Hace un par de aguas Claro Es una especie De antes y después Sí porque has generado Tú por ejemplo Muchos éxitos Y es raro Que una persona Que ha generado Tantos éxitos Está como el caso De Lupita D'Alessio Que tampoco tenía No tiene DVD Y mira con cuántos éxitos Tiene la señora Y entonces tampoco La podemos ver Efectivamente Con un material como este Y sigue sin tenerlo Y sigue sin tenerlo Ella Pues Lupe Ponte las pilas ¿Verdad? Entonces dices ¿Cómo? Tienes razón Es que ahora Todo es visual Todo es visual Y todo está en las redes Y de ahí puedes sacar Lo que quieras Sí Era muy chistoso Porque cuando el público Te está tomando Está hablando Sí Entonces yo estaba oyendo Los comentarios Que le decía A la novia O la novia Al novio O el chavo O el amigo Al amigo Entonces todo lo que decían De mí Se metía también Entonces fue un ejercicio De terapia psicológica Entonces aprendí a conocerme A través justamente De los comentarios De la gente De los fans O de la gente que no es tan fan Porque no todo era bueno Lo que decían Nada Pero eso está bien Sí Y estamos muy entusiasmados Entonces arrancamos El 15 de marzo En este teatro Que es tan padre Que estamos comentando Que es uno de los nuevos foros Nuestros nuevos foros Del DF El foro Este Plaza Condesa Y de ahí arrancamos Claro Nos vamos a provincia Y luego cierras en el auditorio En el auditorio Y ese ya está a la venta Está a la venta Estamos en los primeros lugares Ah que bien Se fue directito Al segundo lugar Muy bien Oye pues muchas gracias Hernando Me encanta que vengas Siempre te recibo Por muchísimo gusto Yo sé Muchas gracias Me ha gustado Muchas gracias Y ya está Mercurio a la venta Hernando Zúñiga Muchas gracias Buenas tardes a todos Y el 15 de marzo En el Plaza Condesa Nos vemos Muchas gracias Gracias Marquín Gracias Max Gracias Benita que ya se fue Y a todos ustedes mil gracias Nos vemos mañana aquí Si Dios quiere Gracias